Hola, te habla Cristal Figueroa, maestra del grupo 910 de la iglesia AMEC Casa de Alabanza. Dios te bendiga mucho. En la lección de hoy hablaremos sobre cómo el apóstol Pablo aprovechaba todas las oportunidades que Dios le daba para hablar de su palabra y cómo nosotros debemos hacer lo mismo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Se acuerdan de haber pasado por alguna situación en que pudieron haber evangelizado a alguien pero no lo hicieron? A veces somos tímidos o no nos sentimos preparados para poder predicar el evangelio. Sin embargo, hay que vencer ese miedo. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Veamos el ejemplo de Pablo. Pablo enseñaba a los judíos que vivían entre los gentiles que no era necesario circuncidar a sus hijos. Mientras tanto, los judíos que practicaban las costumbres de Moisés se rehusaban a aceptar a los incircuncisos en su iglesia. Los cristianos de Jerusalén sabían eso y entonces le sugirieron a Pablo que demostrara públicamente que él no estaba en contra de las costumbres judías. Entonces, Pablo siguió esa sugerencia y fue al templo para participar de una ceremonia conocida como la ceremonia de santificación o rito de purificación. Sin embargo, algunos judíos no cristianos comenzaron a acusar a Pablo injustamente diciendo que él estaba deshonrando el templo santo y lo arrestaron e hirieron. Entonces, la corte interrumpió todo y se llevaron a Pablo encadenado. Pablo se defendió muy bien en contra de todas las acusaciones, pero la multitud solo quería su muerte. Surgió entonces una gran discusión en el consejo superior y se decidió que Pablo iría nuevamente a prisión. Esa misma noche, Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, anímate porque así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma. Después de este encuentro, Pablo fue escoltado hasta el gobernador Félix y aprovechó a predicar la palabra de Dios al gobernador y su esposa Drusilla. Desafortunadamente, tuvo que permanecer preso ahí por dos años más. Luego de este tiempo, Félix dejó de ser el gobernador y Porcio Festo tomó su lugar. Al ocurrir esto, Pablo pidió ser juzgado por el emperador de Roma y aquí nuevamente tuvo la oportunidad de predicar el evangelio de Dios y así lo hizo. Aquí podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple según Hechos capítulo 9 versículo 15 versión Dios habla hoy porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, que a sus reyes y también a los israelitas. Sigamos el ejemplo de Pablo. Pídanle a Dios la sensibilidad necesaria para servirle en cualquier momento y circunstancia. Dios les dará la valentía para hablarles a sus amigos, vecinos y familiares acerca de su amor, del perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección para regalarnos la salvación y vida eterna. El Espíritu Santo les guiará y les ayudará a entender qué deben hacer en cada situación. Espero que les haya gustado esta lección y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. La Escuela Bíblica de Amec Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participas en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número uno, puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número dos, si quieres ser parte de la clase virtual pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. Anímate. Bendiciones.